El duelo es considerado el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, ausencia, una muerte o abandono, sin embargo es diferente para cada persona y que debe haber una aceptación de la persona afectada, manifestó psicólogo. En términos generales estamos hablando de una pérdida de un objeto o una persona y en este caso nosotros vivimos los efectos de esa pérdida, en ese sentido es importante recomendar y decir que efectivamente es importante reconocer en que estadio del duelo estamos en este momento, porque los efectos del duelo es totalmente normal, ¿qué quiere decir eso? Nuestro inconsciente necesita pasar por diferentes fases para poder asimilar la pérdida como tal, estamos hablando de una fase de negación, estamos hablando de una fase de enojo, ya sea con una persona o con nosotros mismos, racionalizamos lo que pasó y a veces nos podemos poner demasiado tristes para que al final podamos aceptar la pérdida que tuvimos. Asimismo dio a conocer los tipos de duelos que existen en las personas. Por ejemplo, si mi familiar muy cercano se fue al extranjero, yo paso por un duelo, paso por una pérdida, ¿qué es lo que voy a sentir? Exactamente la misma fase del duelo, voy a entrar a un periodo de negación de eso que acaba de ocurrir, voy a entrar a un periodo de enojo, ya sea con otras personas o conmigo mismo, por eso que aconteció, no lo voy a querer aceptar, voy a racionalizarlo, hasta que al final, después de todo ese proceso, entramos en razón en esa parte. El duelo se complejiza cuando realmente nosotros hemos tenido evidencia de que probablemente lo que estamos sucediendo, pasando nosotros, no es acorde al tiempo que usualmente se requeriría para asimilar un duelo. Estamos hablando de 12 meses según el DSM-5, sin embargo, cuando pasan estos 12 meses y se complejiza, probablemente estamos hablando de un duelo complejo, donde tenemos una etapa del reconocimiento del duelo, por ejemplo la negación, y entonces necesitamos una atención psicológica pertinente. La atención siempre está referida a dos cosas importantes, tanto la intervención en crisis como el desarrollo o el abordar la parte del trastorno de estrés postraumático que podríamos estar pasando, por ejemplo, personas que han muerto en una situación de riesgo, una situación de emergencia, como por ejemplo algunos casos de personas que han estado en un lugar expuesto y ha caído un rayo y esas personas han muerto, sus familiares pues tienen que realmente salvaguardar su integridad psicológica y poder ir asimilando poco a poco lo que pasó, ya que no está su familiar en ese momento. Noticias 12, Darlene Tellez.